Caleb, ¿sientes en el corazón que quiere salvar tu matrimonio? Puede, si Catherine quisiera, pero no quiere. Quiere divorciarse. ¿Y tú también lo quieres? Solo quiero paz. Pero eso, ¿qué más da? En cuanto firmen los papeles, ya está. ¿Has accedido a comenzar el proceso? No, pero ambos sabemos lo que esto significa. He quedado mañana con mi abogado. Quiero que me hagas un favor. ¿Cuál? Que detengas el proceso de divorcio durante 40 días. ¿Por qué? Voy a mandarte algo por correo. Algo que tardarás 40 días en cumplir. ¿Qué es? Lo que salvó mi matrimonio. Si se trata de algo religioso, mejor que no me lo mandes. Piensa que es un regalo de tu padre. Tómate un día para cada cosa y espera a ver qué pasa. Por favor, hijo, si no tienes otros motivos, hazlo por mí. Te lo pido como padre. 40 días. ¿40 días? ¿40 días? ¿Lo sabe Catherine? No pienso decírselo. Si quiere pedir los papeles, que lo haga. El divorcio es duro, tío. Bueno, si estamos mejor. Pero Caleb, hay que conseguirlo de la forma adecuada. ¿A qué te refieres? ¿Sabes lo que significa ese anillo? ¿Que estoy casado? Sí, y que has hecho un juramento de por vida. El anillo se pone al jurar los votos. Lo triste es que cuando la mayoría de gente dicen lo bueno y en lo malo, en realidad solo hablan de lo bueno. Catherine y yo estábamos enamorados al casarnos, pero hoy somos dos personas diferentes, ¿entiendes? La pareja ya no funciona. Caleb, la sal y la pimienta son muy diferentes. Su composición es diferente y su color y sabor, pero siempre las verás juntas. Y cuando... Espera un segundo. ¿Qué haces? Michael, oye, ¿por qué haces eso? Caleb, cuando dos personas se casan, es en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Eso ya lo sé, pero los matrimonios no son ignífugos, a veces te quemas. Pero ignífugo no significa que el fuego no te toque, solo que cuando se acerca eres capaz de resistirlo. No tenías que pegarlos. No lo hagas. Si los separas ahora, uno de ellos se romperá. No soy el tío perfecto, pero soy mejor que la mayoría. Si mi matrimonio fracasa, no es solo por mi culpa. Pero te he visto entrar en edificios ardiendo para salvar a unos extraños, y vas a dejar que tu propio matrimonio arda sin más. Michael, eres mi amigo. Y dejo que hables con franqueza sobre este tema. Pero no te pases. No te pases. No te pases. No te pases. No te pases.